¡Suscríbete al canal! 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 La semana pasada lo habíamos adelantado. La Facultad de Medicina de la UNT ha participado de una ceremonia muy emotiva que se realizó en Amaicha del Valle, en donde el decano de esa unidad académica, Mateo Martínez, firmó un acta acuerdo, un compromiso con las autoridades de los Valles Calchaquíes para favorecer la inclusión social de los chicos que estudian allí en esas localidades. Justamente a partir de ahora se va a agregar un cupo de 15 lugares a los ya 240 establecidos para poder ingresar a la carrera de Médicos. Los aspirantes a ingresar a Medicina deben ser egresados de las escuelas públicas existentes en los departamentos de Tafí del Valle, Caspallate y Santa María y competirán entre sí por cada una de las 15 plazas establecidas por la facultad. Los alumnos rendirán el mismo examen de ingreso y la modalidad de cursado de todas las asignaturas de la carrera y sus exámenes consecuentes serán idénticos a los establecidos para la capital. Además, el programa establece un compromiso a brindar apoyo a los aspirantes, no sólo para posibilitar su acceso a la carrera, sino también el suficiente soporte a los alumnos que ingresen para su permanencia hasta que egresen. Realmente pequeños gestos a veces de las instituciones significan grandes logros para las comunidades. Simplemente el hecho de generar un pequeño cupo protegido para la comunidad de los Valles Calchaquí para que pudieran tener incrementadas sus posibilidades de ingresos a la carrera de Médicos significa para ellos un enorme avance. Se obtuvo el compromiso de la autoridad pública, los tres municipios, Cafayate, Santa María y Tafiel Valle, han firmado los acuerdos y varios delegados comunales, así también los caciques y consejos de ancianos de la zona. De manera que creemos, Dios mediante, que si esto funciona bien, los estudiantes, los aspirantes del Valle Calchaquí podrían acceder a la carrera de Médicos y con el compromiso de las comunidades sostenerse durante sus largos siete años de estudio en San Miguel de Tucumán para graduarse y volver a servir a sus comunidades. Para nosotros es un hecho histórico, no es común esto de que una universidad y en particular la Facultad de Medicina se edite en algún lado del punto del país lo que se llaman medidas positivas. Buscar esas medidas positivas para pueblos donde la accesibilidad al nivel de educación superior es difícil, es desparejo, es totalmente desigual y tratar de equilibrar la balanza para que realmente los jóvenes de nuestro Valle Calchaquí, porque no tan solo es para una comunidad, para un pueblo, sino para el Valle Calchaquí, que es algo histórico para nosotros. Y en eso nosotros lo que consideramos que es un punto de partida para que el resto de facultades también puedan hacer exactamente igual. Si alguien lo pudo hacer es posible y es posible que el resto nos pueda dar la oportunidad para que nuestros jóvenes se sigan preparando. Es algo inédito que nos están dando esta oportunidad a nuestros jóvenes y eso va a redundar en que seguramente tendremos profesionales dignos y adaptados a nuestra idiosincrasia. Me parece muy bueno, muy bueno que se tengan en cuenta a estos pueblos y que la gente de aquí también pueda ser parte de la universidad y de todos los proyectos que tiene y que formen parte de la Facultad de Medicina, ya sea en la carrera en médico o de enfermería. Son grandes las expectativas y espero que nuestros jóvenes las sepan aprovechar, porque no todas las veces se dan estas oportunidades. Lo que queremos es dar continuidad a este proceso, darle continuidad y con varios aliados, con varias personas que realmente nos coayudan, van a colaborar, confían en nosotros y donde la verdad que estamos en un punto, en particular a Maichela como comunidad indígena, está en un punto especial para que podamos buscar un autodesarrollo propio. Esto ayuda a un autodesarrollo propio. El primero de agosto se conmemora, año tras año, el Día de la Pachamama. En la ocasión se realizan ceremonias donde se honra a la Madre Tierra con ofrendas, como vino, hojas de coca, frutas, verduras, agua, pan, etc. Reunidos en el edificio de la Hostería, abandonada de Amaicha, se desarrolló la ceremonia al asomarse el primer rayo de sol del día. Tenemos más información breve, por supuesto, a través de la agenda de la UNT. Los mejores poetas y críticos del país se reunirán en el Virla. Desde el 15 y hasta el 17 de agosto, el Centro Cultural Virla de la UNT será el espacio de encuentro para especialistas, críticos y traductores de la poesía de todo el país. Se trata del primer Encuentro Nacional de Poesía, que es organizado por el Departamento de Letras y la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Graduados de la Facultad de Filosofía y Letras. Las actividades se desarrollarán de 9 a 13 horas y de 16 a 20 y estarán organizadas de acuerdo a diferentes ejes temáticos. Ahora sí, llegó el momento de la despedida. Muchas gracias por compartir con nosotros este resumen de noticias. Mañana volvemos con más Sidra Visus, por supuesto, en la pantalla de Canal 10. Gracias por ver el video.